Bienvenidos a conexión emergente, contacto emergente perdón, hashtag contacto emergente sean todos y todas bienvenidas a este fantástico espacio en el que tendremos a bien platicar durante más o menos 57 minutos porque ya se nos fueron alrededor de 3 minutos de transmisión pero vamos a estar casi una hora platicando acerca de redes sociales y evangelio o evangelio y redes sociales según el orden en que a ustedes mejor les parezca según el orden en el que a ustedes menos les incomode permítanme un momento si no veo un poco la cámara porque estoy compartiendo también el link en mis redes sociales si tú quieres antes que nada yo soy Paco Dominguez, Paco Dominguez González estoy transmitiendo en vivo y en directo desde México estoy en Facebook como Paco Dominguez González voy a escribir el link en la descripción si tú me quieres agregar hoy no vamos a cobrar para agregar amigos normalmente pido una cooperación pero en esta ocasión he llegado a un acuerdo con la gente de generación emergente Centroamérica y de contacto emergente para que solo por hoy voy a estar aceptando contactos tu nombre es Real saludos Edwin mi nombre es Real Francisco Dominguez González Israel Francisco Dominguez González pero en mi casa pues todo el tiempo le hemos dicho a mi papá Francisco bueno yo le digo papá pero la gente le dice Francisco y yo siempre he sido Paco entonces incluso cuando vamos conociendo personas se me presenta a mí como Paco en consecuencia como Paquito es algo de no sé si de lo que me siento orgulloso o no me siento orgulloso de eso pero pues es algo que está ahí ¿no? está bien porque sientes que la gente te apapacha mucho les invito a compartir esta transmisión ya se han conectado algunas varias personas entonces les invito a compartir la transmisión con el hashtag contacto emergente si tienes Twitter usa el hashtag también contacto emergente y estoy como PacoDG en Twitter este y no soy tan multifuncional la verdad Millennial si pero no tan multifuncional como me gustaría así que pues no he no puedo estar en todo a la vez pero ahí vamos perfecto están empezando a compartir gracias por dejar sus reacciones sus me gusta sus me encorazona sus me divierte estamos transmitiendo desde México desde mi casa estamos al sur de México que es en Tabasco Villahermosa, Tabasco bien cerquita de Guatemala bien cerquita de Centroamérica en realidad yo soy más centroamericano que mexicano mandamos saludos a Karen Domínguez saludos Karen Domínguez tienes el mismo apellido que yo probablemente seas mi hermana no este y vamos a estar hablando hoy de redes sociales o de redes más evangelio estoy intentando transmitir o compartir la transmisión en mi Facebook personal entonces eso es lo que me tiene un poco como medio perdido de entrada quiero agradecer al Pastor Carlos Jiménez Pastor es usted una completa leyenda para todos por estos rumbos y por sus rumbos también ha hecho cosas impresionantes con Generación Emergente y toda la gente que es parte de Generación Emergente el equipo élite si ustedes no saben que es el equipo élite es la gente que lleva las redes sociales de de Generación Emergente Centroamérica entonces todos ellos son una banda de personas super super chidas gente que no tienen problema en poner sus servicios al alcance de Dios y es una de las mejores cosas que uno puede hacer entonces ellos han tenido a bien invitarme a hacer todo esto y en eso es en lo que vamos a a estar platicando permítanme presentarme un poquito más yo soy Paco Domínguez desde hace algunos meses soy el Community Manager de Iglesia de Dios Latinoamérica o IDLA que son las siglas que manejamos el doctor Otoniel Collins que por varios años fue el director para Centroamérica de Iglesia de Dios desde el verano pasado es director de América Latina y a pesar de que ya trabajábamos con el hermano David Ramírez que también es otra leyenda el hermano Otoniel Collins le ha dado otro enfoque y le ha dado mucha importancia a las redes sociales lo cual se me hace fantástico fantástico así que en estos meses se me ha venido involucrando un poco con la gente de Generación Emergente porque seamos sinceros Generación Emergente Centroamérica es una marca muy bien posicionada permítanme hablar en términos un poco publicitarios y es una marca bien posicionada en redes sociales entonces nosotros respetamos mucho lo que hacen nos gusta lo que están haciendo y estamos colaborando con ellos y estábamos platicando hace unos días con el hermano Carlos Jiménez y con Diego que quizá ustedes no conocen a Diego pero es es alguien que está muy movido en redes sociales mucho de lo que ustedes ven él lo está publicando o él lo está diseñando o él está coordinando y una de las cosas fantásticas es que se van tejiendo redes que no importa la distancia y un día me dijeron oye ¿por qué no te sientas un rato en la sala de tu casa y platicas un poco de lo que tú consideras como redes sociales y evangelio o el tema de redes sociales y evangelio? en primera instancia pensamos hacer un poco de un pequeño curso de community management que es como saber utilizar las redes sociales para tu iglesia pero consideramos que no era tan atractivo o tan trascendente para toda la gente que nos está viendo estamos hablando de más de 10 mil 11 mil fans que están siguiendo todo el tiempo lo que publica generación emergente centroamérica y no todos se dedican al community management no algunos simplemente se dedican a ver lo que comparten estos buenos memes que han ido agregando en los últimos tiempos que la verdad les han ido quedando muy bien todas las campañas que han ido implementando esto que hicieron con el versículo diario que se publica con fotos de la gente se me hace asombroso ver gente de Honduras del Salvador de Belice en los comentarios es más en los comentarios ve escribiendo de qué país nos estás desde qué país nos estás viendo si nos escribes de Belice probablemente no me estás entendiendo porque ahí hablan más inglés que español pero si nos estás viendo de Belice o si nos estás viendo de Guatemala del Salvador de Honduras Guatemala del Salvador de Honduras Costa Rica Panamá o Nicaragua o Belice también si nos estás viendo de otra parte del mundo tengo entendido que en Venezuela y en Argentina he estado hablando con gente por ahí que están adoptando hasta los logos de Generación Emergente por aquí tenemos gente de México tenemos gente de Guatemala le mandamos saludos a Ingrid a Jonathan a Natanael a Edwin que fue el primero en interactuar a Edgar a Lisandro a Diego gente que se está uniendo vayan poniendo en la cajita de comentarios de qué país nos están viendo y además Generación Emergente tiene un newsletter o sea una cajita de actualizaciones o un correo de actualizaciones en el que nos gustaría que nos mandes en tus comentarios tu correo y el país desde el que nos estás escribiendo para mandarte los devocionales y otras campañas publicitarias acerca de los programas que se están haciendo como Clamor Juvenil Un Dios Millón Go Day y todas estas cuestiones y quiero que entremos en detalles quiero que entremos en calor un poquito y nos escriben de Provincia de Limón Costa Rica eso vayan dejando sus reacciones su me encorazona su me enoja su me en sorprende bien quiero que hablemos un poco de lo que es la comunicación antes de hablar de las redes Dios Dios se comunica todo el tiempo la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos ok me equivoqué un poquito en el versículo por eso es la idea la obra de sus manos por ahí está mi papá por suerte el pastor quien está aquí para asesorarme bíblicamente por si llego a equivocarme no se preocupen el firmamento anuncia la obra de sus manos quiere decir que la creación está adorando y no solo la creación está adorando sino que en el proceso de comunicación para que exista la comunicación se necesita un emisor y un receptor el que habla y el que recibe y en este proceso comunicativo la naturaleza es el emisor y Dios es un receptor entonces Dios entra en el proceso comunicativo con la naturaleza de un modo distinto al que estamos acostumbrados no en el idioma español ni siquiera en el idioma de las señas entra en un idioma al que nosotros no alcanzamos a tener conciencia para comprenderlo bien ahora no es necesario que Dios se esté comunicando en ese idioma o necesariamente que Dios se comunique naturalmente en ese idioma no es el idioma de Dios como el español no es el idioma de Dios incluso como el inglés o el francés o incluso el hebreo o el latín no son los idiomas de Dios necesariamente cierto es que Dios siempre se ha comunicado pero es porque él se ha rebajado a nuestro idioma si entonces cuando hablamos de la comunicación que existe debemos de entender que Dios está rebajándose a nuestro idioma para así poder entender lo que estamos haciendo o para que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo bien y podamos entender ya volvimos fantástico 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 perdón porque se nos fue tenemos les estamos dando la bienvenida a todos nuestro correo es gcentroamerica arroba gmail punto com gcentroamerica arroba gmail punto com se me perdió un poquito la conexión porque como muchos de ustedes tengo problemas con mi internet en teoría tengo fibra óptica y como no sé muchos megabytes no voy a decir cuántos porque puede que tenga menos que ustedes y voy a caer en vergüenza pero esa es la idea no le damos saludos a la gente que se sigue agregando y les decía que Dios como un adulto que baja a platicar con un niño y baja a los temas de interés para un niño para poder comunicarse adulto niño Dios baja a platicar con nosotros en nuestro idioma no es que Dios se rebaje como tal sino que Dios platique con nosotros en nuestra limitada conciencia ok ahora que entendemos eso nos queda claro lo que dice lo que dice Hebreos 1 Hebreos 1 y voy a recurrir un poco al cliché de este tipo de conferencias o de este tipo de pláticas porque todo el tiempo se dice este tipo de esta cita lo he escuchado en pláticas de publicidad de redes sociales de comunicación un día que dé algún tema sobre eventos voy a mencionarlo pero es porque aplica perfectamente Hebreos 1 dice Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por medio de los profetas hoy se ha comunicado por medio de su hijo Jesucristo que nos dice que Dios también se está comunicando y Dios se comunica de formas distintas de formas diferentes todo el tiempo como iglesia tendemos a santificar las formas y eso es un error yo no sé si alguna vez han visto a alguien que se mortifica porque alguien usa la tablet del celular para entrar a la aplicación de la Biblia en los cultos pasas al altar y entonces la gente se inquieta un poco porque tú pasas con una tablet a leer la Biblia la gente piensa que debes de llevar la Biblia en un estado físico porque eso agrada a Dios si nos vamos a poner a comparar yo diría que la Biblia en la tablet glorifica más a Dios porque en la tablet puedes traer la versión bíblica de este año del año pasado la puedes traer en inglés en portugués en hebreo en griego en latín en marciano en venusiano en el idioma de la luna y en el que se le vaya apareciendo no nos encanta santificar las formas y pensamos que Dios solo se comunica de ciertas maneras nosotros como generación emergente o como generación joven podemos caer en ese error también de santificar nuestras nuevas formas y no las santificamos de un modo de un modo en el discurso pero si en la práctica porque la Biblia porque un libro no tengo una Biblia aquí a la mano disculpen porque un libro no es más santo que una tablet por una sencilla razón porque los libros empezaron hace apenas 600 años entonces un día llega la imprenta y antes de eso estábamos acostumbrados a los pergaminos y yo me imagino a un monje todo escandalizado diciendo sabes allá en la iglesia de Lutero se empezaron a usar estas cosas llamadas Biblias que te dan el libro completo y ellos dicen no lo que es una Biblia una Biblia en realidad es un tubo donde hay pergaminos eso es una Biblia porque en el papel pueden haber mil cosas en el papel en el libro puedes escribir chistes y demás pero el tubo el tubo lo oras al tubo le echas aceite orado y lo pones en el templo y únicamente vas a tener papeles o pergaminos santos orados por Dios bendecidos ahora antes del pergamino habían papiros el papiro en esencia es lo mismo que el pergamino pero el pergamino está hecho de pieles de papel y el papiro está hecho de una hoja de una planta entonces me imagino a los religiosos del primer milenio diciendo no las escrituras no pueden estar escritas sobre un vil animal impuro como el cerdo que importa que ya estamos viviendo en la gracia la Biblia no puede estar sobre el cerdo bien todo el tiempo han habido delusión y me imagino en 50 años diciendo no la Biblia no puede ser consumida en videos únicamente porque me imagino que vamos a agarrar nuestros lentes de realidad virtual y vamos a consumir aquí la Biblia narrada completamente y no vamos a tener que leer bien entonces nos vamos a exponer todo el tiempo a que hayan nuevas formas y nos podemos escandalizar por estas nuevas formas ¿cuál es la ventaja? que cuando naciste del 80 para acá estás acostumbrado a las nuevas formas y muy probablemente no te toquen nuevas formas tan determinantes como antes ¿va? así que eso nos da ciertas ventajas las ventajas de aprovechar lo que tenemos ahora ¿qué es lo que tenemos a la mano? anteriormente cuando tú querías hablarle a muchas personas necesitabas acudir a la televisión ¿no? y un espacio de televisión es exageradamente caro aún si es en un alcance de un estado o de una población de menos de un millón de personas el alcance que esto te da es te va a costar alrededor de 400 o 500 dólares la hora en una televisora que no te asegura mucho alcance bien la radio te va a costar una hora alrededor de 100 dólares sin saber qué alcance puedes tener algo que me encanta de las redes sociales es que es como lo suficientemente segmentada para tener los alcances necesarios por ejemplo yo sé que si alguien comparte un contenido en potencia estás alcanzando a 100 personas más así que el día que tú compartes algo y tiene un estatus y este estatus tiene 20 shares o 20 compartidas te estás alcanzando alrededor de 2000 personas extra más bien eso es una ventaja fantástica que nos ha traído que nos han traído las redes sociales las redes sociales han democratizado la masificación de la información o de la comunicación eh antes tú necesitabas mucho dinero y el dinero solo no bastaba para llegar a las suficientes personas no no porque tú trajeras dinero te iban a dar el espacio en prime time o en horario estelar sino que era completamente necesario que tuvieras influencias que tuvieras un buen proyecto actualmente puedes hacer cualquier ridiculez y se viraliza incluso puedes hacer cualquier cosa indebida y también se viraliza puedes hacer algo muy bueno y se puede viralizar cierto es que no existe la fórmula para la viralidad pero existe la fórmula para los buenos contenidos y los buenos contenidos van a tender a moverse ahora ¿qué papel estamos ejerciendo como iglesia en las redes sociales? ¿cuáles son las páginas más populares cristianas en redes sociales? páginas como memes cristianos memes reformados memes pentecostales contra los reformados memes reformados contra los pentecostales memes antirreligiosos memes antifarisaicos y nos creamos una especie de pequeño submundo cristiano y hemos llevado la cultura cristiana o la subcultura cristiana la hemos jalado a las redes sociales me encanta me encanta lo que dicen algunos autores como Daniel Nájar a quien aprecio mucho y si algún día nos llega a ver esta transmisión le mando un saludo y Daniel Nájar dice que hay una subcultura cristiana y recuerdo que cuando empecé a moverme en redes sociales háblese youtube porque un tiempo incursioné como youtuber él me decía no hagas tanto contenido para cristianos porque hay suficientes cosas para la cultura cristiana se las pongo así de simple ustedes van a encontrar programas cristianos en canales cristianos para gente cristiana y lo mejor lo más alcanzado que vas a lograr a ver es radio radio secular con espacios pagados por personas cristianas para hacer pequeños cultitos en la radio y no está mal porque la verdad de vez en cuando es bastante gratificante que uno pueda poner la radio en cualquier estación y encontrarse con algunas palabras de vida y de amor pero lo cierto es que mis amigos tus amigos no van a ver estos programas de radio van a ver van a escuchar no van a escuchar estos programas y no van a ver los programas de televisión cristianos y no van a ver los memes cristianos nada más porque tú los pongas ahí así que no nos engañemos cuando empezamos a trabajar en redes sociales y queremos evangelizar en redes sociales no las redes sociales son un buen espacio para difundir la sana doctrina y no digo que no exista la sana doctrina las redes sociales son un buen espacio para difundir tus pensamientos pero tienes que aprender a hacerlo porque cuando te encuentras ante un mundo que tiene montón de situaciones para encontrar ellos no necesitan ver lo que tú estás publicando así que un buen día tú te levantas y dices hoy voy a hacer una imagen cristiana así que tomas una foto de tu templo una fantástica foto de tu templo con tu celular que tiene una cámara de 6 megapíxeles y con el editor de fotos del celular que dicho sea de paso no es muy bueno le pones Jesús te ama arrepiéntete de tus pecados ¿qué te hace pensar que la foto que acabas de subir va a servir para que el Espíritu Santo obre en las personas y estas decidan venir a tu iglesia? la otra es ¿qué te hace pensar que van a entrar a tus redes sociales y seguir viendo lo que haces y seguir viendo lo que publicas como ejemplo de vida siendo que ellos tienen la opción de entrar a YouTube y ver el video de Despacito de Luis Fonsi con Justy Beaver bien estamos entrando en una categoría donde todo está al alcance de nuestras manos y ahora es mucho más complicado mucho más difícil mucho más importante la calidad de nuestros contenidos bien dejando un poco lo que es el Community Management o la importancia de los contenidos quiero hablar de tu persona en redes sociales bien no quiero hablar tanto de lo que no puedes hacer en redes sociales pero lo tengo que mencionar porque pareciera que a veces como jóvenes y me molesta mucho cuando alguien dice es que los jóvenes de hoy o ustedes como jóvenes pero al final de cuentas eso es lo que somos un grupo de edad que radica entre los 12 y 29 años hablando por ahí hay algunos que se nos han quedado pero estamos orando para que se casen en fin les decía que el grupo demográfico que es la juventud a veces no es incongruente es muy incongruente recuerdo que cuando era adolescente la niña que me gustaba un día publicó en facebook el amor no existe te sacas de onda ¿no? porque dice el amor no existe y lo pone lo pone en facebook donde todos saben que ya va a la iglesia donde te la pasas diciendo que Dios es amor y la gente cuando piensa en una de las cualidades de Dios es el amor te topas con que alguien dice el amor no existe le caímos todos y le animamos y bla 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 estás pasando por crisis Dios te ama lo que sea ¿no? y recuerdo puntualmente que una de mis mejores amigas le escribió el texto de Dios es amor no recuerdo cual es la cita bíblica y perdóneme por eso pero esa fue la cita que le compartieron Dios es amor ahora pasaron tres meses y la que era o mi mejor amiga que era la que había comentado Dios es amor se peleó con mi novio fantástico tan triste tan doloroso 17 18 años se pelea con el novio y escribe el amor no existe el pasado la alcanzó el pasado la dejó atrás y el pasado la confrontó con sus temores y la confrontó con lo incongruente que era ella porque no estaba llevando su vida del modo correcto bien ¿qué pasó? que su hermana le publicó Dios es amor y todos nos reímos por lo menos por dentro no se lo dijimos porque ella estaba pasando una de esas luchas personales pero ¿a qué te quiero llevar? a que si te la pasas publicando un meme cristiano y un meme grosero si te la pasas publicando el video más nuevo de Bancraft y luego publicas Felices los 4 de Maluma si te la pasas publicando vamos a la iglesia y luego subes un screenshot de tu conversación en Whatsapp y en esa conversación se nota que lo que tienes al fondo de la pantalla es la foto de una mujer semi desnuda ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿qué le estamos hablando? acabo de publicar algo en mi cuenta de Facebook un testimonio de algo que me pasó la semana pasada y estaba un poco preocupado por lo que la gente pudiera pensar siempre o cada cierto tiempo escribo testimonios largos de alrededor de una página si tienes el tiempo de leer puedes ingresar a mi perfil y leer lo que escribí y cada cierto tiempo recibo comentarios y por lo general son comentarios positivos y hace unos días un amigo publicó un pequeño estudio doctrinal acerca de una de las deidades de otra religión y quizá no tuvo los modos que a la gente le hubiera gustado y él estaba muy convencido de la forma de hacerlo el caso es que muchos amigos le cayeron y lo criticaron y lo techaron de intolerante religiosamente así que habían personas a las que yo estimo que se indignaron mucho por por el comentario que mi amigo hizo y se enojaron grandemente y externaron su enojo ahora yo escribo mi testimonio de la semana pasada y lo escribo y doy mención de Dios en dos o tres pasajes así que los comentarios que me caen es de amigos que no necesariamente son cristianos y el comentario que recibo de una de esas personas que hace una semana estaba criticando fuertemente a mi amigo cristiano no es oye me gusta lo que dicen me transmite me transmite paz el que pongas tu guía encendido necesitas cierta congruencia necesitas cierta fuerza cierto empuje y necesitas mantenerte correctamente en todos lados para que no te entren por ningún lado la biblia dice que somos cartas leídas ¿no? y en la generación del internet somos aún más leídos de lo que estamos más expuestos al escrutinio público o sea si tú haces algo indebido en cualquier momento alguien te puede tomar una foto subirle a internet y decir miren el que era cristiano ¿no? recuerdan lo que pasó hace como dos semanas con el pastor chileno que llega a un lugar y pone una bandera a color o de forma de arcoíris haciendo referencia a la población LGBTI ahora el pastor no representa el sentir de todos en teoría pero para la gente para la gente que no es cristiana una persona se toma por el todo es la regla de se toma la parte por el todo así que si tú eres un mal cristiano te estás llevando entre las piernas o entre las patas como decimos vulgarmente por mi rumbo a todas las personas que son cristianas y que están relacionadas directamente contigo recuerdo concretamente que hace hace unos siete años mi hermana había estado evangelizando a su mejor amiga y ella había empezado a llegar a la iglesia y un mal día porque así lo considero alguien secuestró un avión en nombre de Dios ¿no? él tiene sus razones y es un ministerio que todavía admiro pero eso no le quitó que la mejor amiga de mi hermana no pudiera seguir llegando a la iglesia porque su mamá no se lo permitía ya más ¿bien? porque una persona que estaba muy lejos de ahí representa a la iglesia en general entonces cualquier cosa que tú hagas en este momento influye a lo que es generación emergente a nivel a nivel Centroamérica a nivel Latinoamérica tienes un mayor alcance estamos expuestos a todo el mundo y es necesario que seamos congruentes ahora uno va a ganar almas a partir de Facebook a partir de Youtube a partir de Twitter de Whatsapp de Instagram francamente lo veo muy complicado yo reconozco los ministerios que se dedican a hacer imágenes bonitas en Instagram reconozco los ministerios que se dedican a hacer videos en Youtube formé parte de uno por un buen tiempo y si Dios lo permite voy a regresar así que agréguenme en mis redes sociales para estar al tanto reconozco a esta gente que hace muy buenas imágenes para Facebook que escriben notas los que tienen blogs tengo contactos en Facebook que tienen miles de visitas mensuales en su blog pero todas estas personas que generan contenido pocas veces logran alcanzar tanto ¿saben? es complicado que uno esté alcanzando gente de fuera porque el espacio en Facebook se parece mucho al el espacio religioso en Facebook se parece mucho al espacio religioso con el que Pablo se encuentra en Atenas bien Pablo llega a Atenas y ve altares para todos y se cuelga del altar para el Dios no conocido hay una historia bastante atractiva de quien era el Dios no conocido y el Dios no conocido tiene que ver con que ciertos animales acudieron a resguardarse en un espacio que no era un altar ofertado a un Dios o no era una zona atribuida a un Dios entonces dijeron debe haber un Dios al que no estamos contemplando y por ello se crea el altar al Dios no conocido en ese mismo espacio entonces Pablo llega y se para y aprovecha ese espacio y lo que la gente dice es me gusta lo que estás diciendo sigue platicando me gusta lo que estás hablando se escucha muy bueno me gusta lo que dices de los milagros Uriel me gusta lo que dices de los milagros Karin me gusta lo que hablas del amor de Dios está bien sigue publicando de eso y le voy a seguir dando me encanta pero no voy a ir por eso a tu iglesia aunque si habían algunos que lo seguían pero quienes son los que te siguen los que ya han ido a la iglesia los que ya tienen familia cristiana los que han estado pasando por momentos en específico no quiero decir que tu esfuerzo acerca de compartir del evangelio vaya a ser en vano completamente porque no lo va a ser no pero tampoco esperes que te vuelvas como un super evangelista masivo de los tweets o un ganador de almas por medio de Instagram porque eso no va a pasar vas a ser una influencia positiva y eso es algo por demás probable en este momento yo considero que muchas de las cosas que pasan en nuestra en nuestra región es porque no hay influencia evangélica cristiana me gusta como conceptualiza la influencia evangélica cristiana el doctor Francisco Jiménez presidente del CEMISUR en el tiempo en el que él era superintendente nacional de México puso en la visión de la iglesia de Dios en México que nuestra iglesia debía ser una iglesia con influencia evangélica cristiana que debía ocupar espacios de opinión importantes debía de ocupar espacios de decisión importantes esto no quiere decir que lleves la Biblia a la televisión no quiere decir que lleves la Biblia al Senado o que te pongas a orar en tu oficina quiere decir que los principios del reino que las enseñanzas de Jesús que los mandamientos que has aprendido los traslades a tu diario vivir cuando entendemos eso cuando sabemos el papel que estamos desempeñando en la obra de Dios nuestra forma de manejar nos cambia entonces quiero hacer un llamado a la conciencia quiero hacer un llamado al sentido común quiero hacer un llamado a lo que a tu mente y me gusta usar el término sentido común aunque a veces siento que no existe el sentido común ¿sabes? el sentido común es un ideal porque he visto a muchas personas últimamente que como dicen una cosa dicen la otra como piensan algo te lo cambian entonces a veces pienso que en algún momento de la vida en algún momento del pecado de la historia de la humanidad el pecado hizo cierta mella en la mente y los corazones y terminamos por entender el sentido común como lo contrario al sentido común ¿sabes cómo? es como si el sentido común fuera todo menos común y yo no sé si les ha pasado pero yo he visto a gente a la que estimo a la que aprecio poniendo cosas así bien tristes o poniendo cosas obscenas o poniendo cosas que no glorifiquen a Dios y dices ¿qué está pasando camadra? ¿qué estás haciendo? y todos lo están viendo esa es la realidad todos lo están viendo recuerdo que en cierta ocasión algunos amigos hicieron cometieron algunos pequeños errores y la gente está esperando santidad de nosotros ¿sabes? entonces digamos que publicaron cosas indebidas que para gente no cristiana no es algo indebido es algo correctamente aceptado y mientras platicaba con mis amigos los amigos que vieron el error que habían cometido las personas en cuestión mis amigos cristianos en cuestión me dijeron ¡ah! pero eso es lo que andan viendo en redes ¿no? ¡ah! pero no que mucha santidad entonces la gente no es santa el pecado los ha pervertido pero ellos esperan la gente espera que la iglesia sea santa y ¿sabes qué? la iglesia debe ser santa también en Facebook a veces nos falla un poquito la mente y el sentido común recuerdo que cuando tenía 15 o 16 años tiene no he tenido novia desde los 15 años por decisión propia quiero aclarar o sea en términos generales por decisión propia y entendiendo que no son los tiempos de Dios no quiere decir que no me haya enamorado antes y todo esto pero bueno y recuerdo que cuando tenía como 15 o 16 años era muy común para mí poner en Facebook no tan común pero sí lo hice un par de veces poner en Facebook Paco Dominguez tiene una relación con y lo ponía con alguna amiga o con alguna otra amiga y las niñas también suelen hacer eso incluso con mismas mujeres ¿no? y se toma como que ¡ajaja mi novia! ¡ajaja mi novia! bla 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 y un día me escribió uno de mis mejores amigos a la fecha ese amigo es mi pastor otro de mis pastores y me dijo Paco ¿por qué no me contaste que tienes novia? y yo muy ¡ajaja! ¿cómo crees? no tengo novia lo puse nada más porque sí y él me dijo bueno Paco tienes que entender que las redes sociales son una extensión de tu vida las redes sociales no es algo ajeno a lo que estás pasando redes sociales ocupan parte de tu vida de una forma real entonces yo te recomiendo que le prestes más sentido que le prestes más atención y que no te dejes de llevar no te dejes llevar por las tendencias que van surgiendo que te hacen pensar que lo gracioso es gracioso ¿no? y me dejó pensando y ciertamente poquito después eliminé eliminé mi relación y eliminé todo ese tipo de comentarios posibles y ya no ando como bromeando de más pero te deja pensando porque uno piensa perdón que haya dicho tantas veces la palabra pensando pero es que esa es la palabra clave en este momento y uno llega a la conclusión de que no tomamos en serio Facebook y no tomamos en serio las redes sociales y cuando tú le inviertes tanto tiempo a las redes sociales tú le estás dando importancia y si tú dices que no le brindas importancia aparte de todo eres mentiroso bien ahorita desperdiciamos mucho tiempo en redes sociales y lo hacemos del modo más incorrecto porque no estamos compartiendo con personas acerca de Jesús y no estoy diciendo que esté mal esto pero sí estoy diciendo que estamos siendo un poco imprudentes en el manejo de nuestro tiempo pero cuando nos presentamos ante estas situaciones y minimizas lo que estás haciendo en Facebook estás abriendo puertas para pecar estás abriendo puertas para decir cosas indebidas perdón aquí tengo mi bosquejo porque sí tengo un bosquejo ¿no? si dices cosas indebidas aquí no te engañes también las vas a hacer allá afuera si las haces en público ante una plataforma tan abierta ¿cómo no las vas a hacer en privado? y no no podemos quedar en ciertos errores como que te agrega el pastor y entonces lo que haces es decidir cambiar la configuración de tu cuenta de Facebook y la cambias de público a amigos excepto arroba el pastor arroba la pastora arroba el líder de joven porque eso nos deja entrever otro problema mayor que estamos buscando agradar quedar bien con todos ¿sabes? una cosa es querer quedar bien con la iglesia que eso o sea no querer quedar bien con Dios sino querer quedar bien con la iglesia otra cosa es querer quedar bien con Dios y otra cosa es querer quedar bien con la gente lo peor que te puede pasar es querer quedar bien con la iglesia y querer quedar bien con Dios no digo querer quedar bien con la iglesia y querer quedar bien con la gente y que te valga un cacahuate perdón por la expresión si es ofensiva para algunos aquí el cacahuate es muy barato así que no vale nada pero lo peor que te puede pasar es que no te importe mucho la imagen que Dios tiene de ti, así que cuando pasa esto, cuando nos encontramos en situaciones en las que no te importa lo que Dios dice de ti, pero si te importa lo que dicen los demás, entonces, entonces amigo y hermano mío, estamos siendo hipócritas y eso sí es de preocuparnos, eso sí es de generar problemas, me gusta lo que está diciendo a Andrea Carvallo, al mencionar, y pueden ir dejando sus comentarios, al mencionar que predicamos con nuestro testimonio y definitivamente tenemos un testimonio virtual y el testimonio virtual alcanza a más personas, ¿por qué? porque hace unos días tuitea algo y me contestó alguien que vive a 3 mil kilómetros de distancia, pero ahorita que solo voy a mi trabajo por las mañanas y de ahí regreso a mi casa, estoy en contacto constantemente con más o menos 10 personas, hay como 5 o 6 personas en la oficina y 5 personas en mi casa y dices ¡Bam! pero llegas, no conozco a nadie, pero llego y publico algo y estoy comentando con personas y tengo muchos likes y me la paso enviando tweets y llegamos a muchas personas, entonces nuestro testimonio termina por ser un poco más pesado en Facebook, termina por ser mucho más concluyente, mucho más directo, y teniendo entendido eso, yo quiero también hacer un llamado a la cordura, estamos en un tiempo de cambio generacional, más allá de todo se dice que es, este tipo de cambios se efectúan cada 300 o 400 años, quizá cada 500 años, no tengo bien el dato, pero si estamos hablando de siglos, ¿no? Y algo que me preocupa de gente de nuestra edad es que a veces pareciera que han olvidado el sentido del respeto, ¿por qué lo digo? Porque hay personas a las que no les gustan los géneros urbanos de la música, ¿no? A mí me gusta mucho hacer chistes sobre que la gente que le gusta el reggaetón no es muy buena o la gente a la que le gusta la música regional mexicana llamada sinaloense no tiene muchos estudios, aunque en lo particular me gustan mucho ambos estilos musicales, pero cuando uno es cristiano y uno es un cristiano emergente, un cristiano de la nueva onda, más allá, hablando de formas, hablando de doctrinas, perdón, se encuentra con personas que rechazan tus nuevas formas de ser, hay gente a la que no le agrada mucho que estemos a las 10.45 de la noche hablando sobre cómo las redes sociales afectan en la vida cristiana o afectan a la iglesia, afectan al evangelio, pero te encuentras con otras personas que tachan de religiosos a estos, yo no sé si los han visto y yo no sé si lo has pensado, hay gente a la que no le gusta que cantes canciones incluso de Marcos Weed en tu iglesia, mucho menos de Miel San Marcos, mucho menos de Gilson, y la reacción natural del joven pareciera que es de, mmm bola de religiosos, Dios hace nuevas todas las cosas, que no dice la Biblia cantada a Dios, alegres todas las tierras, si David usaba la batería, no, aunque no haya baterías en los tiempos de David, y caemos en un error distinto, en un error distinto en el discurso, pero igual en las formas, no, es curioso que hay religiosos, según lo que entendemos por religiosos, salen legalistas, y existen los legalistas que critican a los legalistas, hay páginas en Facebook que en lo particular no me gustan mucho, porque yo digo que son neofarisaicas, no, se la pasan criticando todo lo que hay en las iglesias, se la pasan criticando las nuevas formas que se van empleando, pero en esa crítica terminan cometiendo los mismos errores, es como criticar al que critica, criticar al que no deja avanzar y tú tampoco dejas avanzar a nadie, uno, hay un autor llamado Dietrich Bonhoeffer, que se llamaba, y me gusta mucho lo que él dijo en algún momento, y es que el antilegalismo, el antilegalismo, es el mayor legalismo de todos, así que cuando tú estés en Facebook tentado a decir, esa gente que no nos deja deleitarnos y danzar en la presencia del Señor, tiene un lugar asegurado en el purgatorio, bueno, tú estás siendo igual o más legalista que esa persona, no, es molesto que alguien nos diga, antes de criticar la paja en el ojo ajeno, checa la diga que tienes, y Jesús lo dijo y si lo dijo fue por algo, no, debemos de hacer eso, debemos de evitar eso, y muchas veces en los memes se deja ver este legalismo, hay un meme que me encanta y dice algo así como, hay personas intentando escapar y el texto dice, o el subtexto dice, los músicos al terminar la alabanza, y la verdad es que me da mucha risa ese meme, no, porque hay un montón de músicos que se salen del culto, pero qué necesidad hay, qué necesidad hay de ponerlo en redes sociales y exponer y generalizar a los músicos cristianos, de nuevo, tomar a la parte por el todo y atacar a la iglesia, bien, y en eso entra perfectamente este fantástico pasaje que alguien dijo, la iglesia es el único ejército que se pelea o que se ataca o que se hace daño entre sí mismo, y entonces no obstante con que nos hacemos daño en teoría, lo cual yo no comparto la verdad, yo no creo que mis hermanos en la fe, yo no creo que ustedes que me están viendo, yo no creo que la gente de mi iglesia me esté atacando, y gracias a Dios por los hermanos o la gente con la que convivo, creo que soy privilegiado, pero yo no creo que nos estemos dañando, así que si yo llego y comparto esto en Facebook, qué idea le voy a dar a las personas que están allá afuera, qué idea le voy a dar a la gente que no vea la iglesia, es cierto que la iglesia no es un lugar de santos, no es un museo santo, sino un hospital de enfermos, pero si decimos que además de hospital de enfermos es de gente ya en fase terminal con una enfermedad que se transmite, pues entonces estamos en problemas y esto no va a avanzar, y más allá de todo, no se trata de compartir por hacer crecer nuestras iglesias, sino que compartes de Dios porque es tu obligación, yo no sé si lo has pensado, pero gente que no es cristiana suele decir, creo que uno está bien si cree en algo, pero debe de vivirlo para sí, creo que las religiones deben ser muy propias y muy para nosotros, y yo no comparto eso porque creo que si crees algo y lo crees de corazón, debes de compartirlo con tus amigos, creo que si hay un buen negocio lo vas a compartir con tus amigos, si hay un buen puesto de hamburguesas, de pupusas, de empanadas, de baleadas, vas a decir y le vas a decir a la gente, oigan, hay este puesto que está buenísimo, así que cuando uno se encuentra con Dios, creo que es nuestra obligación compartir de Dios, y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo del modo correcto, o si, bueno, el servicio por la gente, la gente que está ahí, no es como la mejor del mundo, pero les agarras cariño, ellos te quieren, te tratan bien, ok, vamos a ir a comer unas baleadas ahí a la calle, y la verdad es que hay un poco de oscuridad en aquella zona, pero vale la pena la experiencia, ¿me explico? Entonces, cuando tú aprendes a presentar del modo correcto a Dios, esto da resultados, esto va a generarse de un modo distinto, así que te animo a que uses del modo correcto las redes sociales, te animo a que hagas un esfuerzo por demostrar a Dios más que a la iglesia, pero no minimices la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, no puedes amar a Jesús y detestar la iglesia, eso es antibíblico, pasa en la práctica, pero es porque estamos haciendo un mal manejo de nuestro cristianismo, y es nuestra obligación como representantes de Dios en la tierra, hacerlo del modo correcto, no, la Biblia dice que somos real sacerdocio, y era muy difícil antes que esta influencia se llegara a dar en otras, en otros espacios, era muy difícil que nuestra influencia hace 100 años trascendiera del pueblo, de la ciudad, de la aldea donde estábamos viviendo, pero ahora con todo esto, habemos gente interactuando desde diversas partes del mundo, y entonces somos real sacerdocio y debemos de manejar nuestra influencia de real sacerdocio, más allá, es mi oración que lo entiendes, es mi oración que lo asimiles, y te invito a que tomes las redes sociales como un medio para el evangelio, quizá no el medio principal, aunque en algún momento puede llegar a serlo, y en algún momento alguien te puede decir, yo fui alcanzado por lo que tú has hecho en redes sociales, y no sólo por tus testimonios, no sólo por tus post cristianos, sino porque tu vida cristiana me influenció a partir de eso, bien, entonces estamos entrando a las 10.50 de la noche, llevamos alrededor de 48 minutos de transmisión, y según el estilo de contacto emergente, este es el momento en el que yo requiero que ustedes participen, por ¿Estamos de regreso? ¿Estamos de regreso? Gracias, de nuevo algunos problemitas Con conexión Estábamos con que Rubén Gacelo nos había dicho Peínate Sí, pero todavía no No entendí por qué dices, sí ya, pero todavía no Perdón por no haberme peinado Sí lo intenté, pero hay humedad En este rumbo vivo en Tabasco y es bastante Húmedo y por más que me despeiné Rápidamente Pedro Castellanos nos dice Hermosa reflexión y muy cierto Que Dios te bendiga mucho Gracias por el comentario Pedro Si gustas agregarme en Facebook Como Paco Dominguez González Pueden agregarme a Instagram Como DG Paco Seguirme en Twitter como Paco DG Y quiero decirles que Me encanta este espacio de contacto emergente Les invito a que sigan Sigan en el material En los materiales Próximamente va a estar el Pastor Zabaleta Luis Fernando Zabaleta si no me equivoco Hablando sobre algunos temas psicológicos Teológicos muy buenos Pedro Castellanos nos escribe desde Tijuana Es una bendición Pedro te invitamos al Congreso de Desafío En Hermosillo Sonora del 27 al 29 de Agosto El Congreso Nacional de México Que va a estar en tres sedes Le mandamos saludos a toda la gente Generación Emergente Centroamérica Les dice a Chaita A Josmar A Jorge Ricardo Nieto A Roger Eche A Carlos Jiménez Que nos ha dado publicidad impresionante En Facebook A Gerson Canizales A las otras personas Que nos han estado viendo Y nos han estado compartiendo Si tú tienes algo para decir En estos minutos Es el momento Es tu oportunidad Es tu hora De que tu comentario Luzca entre los comentarios De Generación Emergente Las redes sociales A veces son menospreciadas Por personas Que no entienden esta dinámica Y siempre ha sido así Siempre ha pasado así Recuerdo que hace cinco años Cinco o seis años Yo dejé de salir Porque le dedicaba tiempo a Facebook O sea realmente Yo empecé y dije No tengo que hacer Que las cosas que pongo en Facebook Sean buenas Y empecé a conseguir Cinco likes Diez likes Cosas así Y recuerdo que en alguna ocasión Salimos a comer pizza O bueno Íbamos a salir a comer pizza Terminado el culto Y yo en lugar de salir A comer pizza Me regresé a mi casa Porque tenía que hacer un video Y ese video Era para Para un instituto bíblico Y era un video muy sencillo Pero me lo pidieron Por las cosas Que yo hacía En redes sociales Y yo salí con mis amigos Esa noche Y publiqué en Facebook En una Taca de inspiración Creo que divina Y puse Algún día me pagarán Por hacer lo que me gusta ¿No? Y recientemente Me empezaron a dar dinero Por administrar páginas En Facebook Y me han pagado viajes Por lo que hago en Facebook Recientemente hice un viaje Por eso Y aparte de todo Me ha dado la oportunidad De servir Para la Iglesia de Dios ¿No? En Iglesia de Dios Latinoamérica Manejamos Una plataforma Con varias redes sociales En las que estamos trabajando Es un trabajo muy complicado Si tú vas ahorita A nuestras páginas oficiales Tienen mucho Mucho que avanzar Iglesia de Dios Latinoamérica En Facebook Y de ahí te desprendes A nuestro Instagram Nuestro Twitter Pero estamos haciendo Un esfuerzo Para que lo que hacemos Sea de mucha bendición Haga lo que haga Queremos integrar A Latinoamérica En todos nuestros espacios Queremos integrar A los jóvenes Y a los adultos Y queremos integrar A todos los ministerios Me gusta Como lo entiende El hermano Toniel Collins Él probablemente Está en alguna parte De Latinoamérica O sea Puede estar Ahorita mismo En Perú O en Cleveland Terencello Podría estar en México O en cualquier parte De Centroamérica Y me gusta Lo que él dice Cerca de nuestras redes sociales Porque tenemos Un equipo de voluntarios En el área de comunicación Y tenemos un equipo De voluntarios En el área de publicidad Y cuando él se refiere A nosotros Él dice Ellos están llevando A cabo La edición 2026R En el área digital Y nos la ha confiado Y cada cierto tiempo Estamos bien Está viendo lo que hacemos Y dice Ok ¿Por qué no hacemos esto aquí? Y lo hacemos Y nosotros le decimos Oye ¿Por qué no hacemos esto? Y lo va aprobando Y vamos llegando A un acuerdo Me gusta que Que el doctor Collins El pastor Collins Le tenga la confianza A un grupo de jóvenes Y también le tenga Le tome la importancia De decir Ok Yo no manejo tanto esto Y a veces Ni siquiera tengo Tanto tiempo Para manejarlo Pero ustedes van Ustedes pueden hacerlo Y quiero que lo hagan Entonces Estamos dando a conocer Iglesia de Dios A nivel Latinoamérica Pero también estamos Dando a conocer Los ministerios Estamos dando a conocer Las iglesias Nuestros héroes De la fe Estamos hablando De De la visión 2020 Y queremos que Baje a las personas Queremos que la iglesia Se apropie Queremos que todos Entendamos lo que está pasando Y este es el medio Para hacerlo En años anteriores Uno no podía saber Lo que estaba pasando En Chile Uno no podía saber Lo que estaba pasando En Paraguay Y hoy estamos conectados En esta gran red Y solo vas a componer Iglesia de Dios O componer Generación Emergente Para que nos conectemos Dice Manuel Martínez Gracias mi bro Muy buena conferencia Bendiciones Bendiciones a ti Manuel Gracias por seguirnos El twin bro Dice Generación Emergente Avanza a pasos agigantados Y vamos por más Dios está de nuestro lado Y es necesario Que este evangelio Sea predicado En todo el mundo Exacto En todo el mundo Incluyendo el mundo digital Gracias por tu ayuda Y tu conocimiento Por darlo al servicio Del señor Y de nosotros Tus hermanos Feliz noche Ha sido un placer Una maravilla Todo un desafío También Ha sido algo Que me ha tomado Mucho tiempo planear Y estoy muy agradecido Y gracias por estar Con nosotros esta noche Edwin Nos pregunta Fernando Juárez Pregunta Hay una estrategia De comunicación visual Para unificar la imagen De iglesias de Dios Si existe la estrategia Yo no soy el diseñador En jefe Yo soy el community manager Tenemos un diseñador Y es nuestra idea Si te diste cuenta Ya tenemos un nuevo logo De iglesia de Dios Latinoamérica Es un logo más vanguardista Y estamos en proceso De desarrollar Nuestro Booklet O manual de identidad Para los que no saben Fernando Juárez Es un master En esto De La comunicación visual Es de los Que la mueven Padre en iglesia Y es evangelio Completo de Guatemala Por eso le interesa Entiendo yo Estamos trabajando Pero de nuevo Es algo paso a paso Yo felicito Lo que hacen En IDEC Guatemala Van un paso adelante Son referentes Definitivamente En tendencias Incluso Lo mismo que Generación Emergencia Centroamérica Y me gusta Que estamos En esta relación Si tú trabajas Eso ya va Para el público En general Si tú trabajas En las redes sociales De tu iglesia Puedes escribirnos Puedes mandarnos Un inbox Y decir Oye me puedes ayudar Manejamos guías Muy sencillas De cómo manejar Las redes sociales Manejamos recursos Gratuitos A los que tú puedes Acceder De una manera online Y manejamos Otros tipos de redes En las que te podemos Dar pequeños tutoriales ¿No? Acércate a nosotros Incluso me parece Que Generación Emergencia Centroamérica Da algunos cursos Así sencillos Y ellos siempre Están en la disposición Cada cierto tiempo El pastor Carlos Jiménez Da conferencias Acerca de redes sociales Y acerca de Cómo llevar redes sociales Entonces este No es un tema Aparte Se hizo Entendiendo Lo que Lo que representa El tema De redes sociales Y tenemos el deseo El interés De próximamente Llevar a cabo Quizá en una plataforma Un poco más elegida O más diferenciada O más restringida Trabajar con Community managers De las congregaciones Es nuestro deseo Fortalecer Los ministerios De las congregaciones locales De los ministerios Territoriales Distritales Regionales Porque no Nacionales Si alguno se quiere acercar ¿No? Es nuestro interés Te invitamos A que sigas en contacto Con Generación Emergencia Centroamérica Puedes agregarme en Facebook Voy a Mi Facebook Estoy en Facebook Como Paco Midos González Y dejé al inicio De la conversación Mi link Quiero darle Muchas gracias de nuevo A Carlos Jiménez El pastor Carlos Jiménez Es una leyenda Espero verlo pronto hermano Y a toda la gente De Centroamérica Espero estar por allá Prontamente Dios me los bendiga mucho Y nos vemos Próximamente En el siguiente Contacto Emergente Ya se las saben Donde nos vemos Toda la raza de Centroamérica Y los que nos peguemos Dios los bendiga Y ha sido un placer Donde nos vemos Toda la raza de Centroamérica Toda la raza de Centroamérica Toda la raza de Centroamérica Toda la raza de Centroamérica